Esa Music Tiene unos ojos lindos Y risa enamorada Una cara hermosa Esto es tan divino La dueña de mi corazón El encanto de mi alma El principio de un ardiente amor Que nació de tu mirada Yo, yo me volví a enamorar Aquel lindo beso me ilusionó También de ese suelo me despertó Y tiene una forma de ser Que me fascina Y una manera de actuar Que la se ve hermosa Ella tiene un no sé qué En su cara bonita Con la forma de caminar Ella también me toca Me gusta verla celosa Así me encanta Así me encanta Y si se pone rabiosa También me encanta También me encanta Se ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad Ella es mi encanto Aunque comenten la gente por ahí Que me ha llegado a tragar Aunque comenten la gente por ahí Que me ha llegado a tragar Mi ojito de gato Mi ojito de gato Mi ojito de gato Oye, Joana Mendoza En Monterrey Es la estrella que iluminará El camino hacia el amanecer Es la luna, el sol, mi claridad O al cariño de una madre Ella es, es, todo para mí La más linda frase de amor Otra parte de mi corazón Juro que te voy a dar Toda la vida Siempre permanecerá Golpearás mi sombra Porque ahora no cerrar Todas mis heridas Nunca me pensaba ilusionar Y tú cambiaste mi historia Me gusta verla celosa Así me encanta Así me encanta Y si se pone rabiosa También me encanta También me encanta Se ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad Ella es mi encanto Aunque comenten la gente por ahí Que me ha llegado a tragar Y que me ha llegado a enamorar De una mujer preciosa De una mujer preciosa Ella es muy linda La que me pone a trabajar Y me tiene tan enamorado Y tiene los ojitos De gato ¡Gracias! Queza music Subtitulado Gracias por ver el video.